¿Qué tal amigos de Enfoques Cancún y Enfoca tu Ritmo? Estamos solamente a unos días de la edición número 34 del Maratón Internacional de la Ciudad de Cancún y yo estoy pensativo y nervioso también, claro que sí, pero me pregunto qué pasa por las mentes de todas las personas, de todos los atletas, organizadores, en fin, todos los medios que tienen que ver con este Maratón de Cancún y para eso hemos formulado una pregunta, una pregunta que nos van a contestar todos y es ¿cuál es tu enfoque en este Maratón? Así que acompáñenme a conocer la respuesta de toda la banda correlona y claro, de todos los integrantes que van a ser parte de este Maratón Internacional de la Ciudad de Cancún. ¡Acompáñenme! Mi enfoque para este Maratón es Amor de Hermanas. Jessy Canal, estoy contigo. ¡Vamos, hermana! Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mario. Mi enfoque de este año es mejorar mi tiempo, por lo cual me he preparado muchísimo durante todo este año. En esta carrera quiero mejorar y hacer mi mejor esfuerzo y mejorar mi tiempo. Vamos enfocados directo al medio Maratón a superar el récord que tenemos. Estamos tratando de hacer una 24 en este medio Maratón. Hola, hola, buenas tardes. Venimos aquí con toda la actitud a vivir nuestro Maratón de Cancún 2018 con la familia de Club Jaguares. Muy contentos. ¡Buena suerte a todos! Pues es realmente correr este Maratón, disfrutarlo al máximo, disfrutar esta ruta que es excelente, simplemente disfrutar. Correr mi Maratón número 59. Mi enfoque para este medio Maratón es superar mis propios límites. Buscando el ritmo nuevamente. Pues mi enfoque es hacer menos de tres horas. ¡Ahí vamos! Mejorar mi marca para este Maratón y conseguir un excelente lugar. Pues divertirme, estar, por lo que nada es la diversión y puedes participar. Hay que vivir este Maratón con pasión, disfrutarlo y llegar a esta meta. Mi enfoque aquí en Cancún es mi fiesta. Este fin de año celebro Maratón Cancún. Estar en el Maratón después de más de 20 años de hueso, pertenecer y ver cómo fue evolucionando, es una cosa admirable. Terminar mi quinto medio Maratón este año. Pues mi promedio para el medio Maratón es llegar a 1.18, pues a ir a darlo todo, a tratar de ser mejor cada día. Ok, pues vamos a pasarnos un rato divertido por cuarto año consecutivo. ¡Vamos Maratón Cancún! Bueno, mi enfoque es en mejorar mi tiempo y pues terminar el Maratón del 42. Muchas gracias. ¿Sí está bien? ¿Sí está bien? Gracias por ver el video